En la evaluación neuropsicológica lo que se hace es un análisis minucioso de todas las funciones del cerebro como percepción auditiva, percepción visual, todo lo que es la parte motriz, la parte de manejo visoespacial. Necesitamos saber cómo está funcionando el cerebro, cómo están trabajando estas funciones, sobre todo en casos de que hubiera un problema en el desarrollo, un problema del aprendizaje, algún daño cerebral, ver qué está causando estas alteraciones y eso es lo que se hace. Se hace a través de test psicológicos, pero también de pruebas neuropsicológicas que hacen un rastreo de todas estas habilidades y que nos dan un panorama de sobre todo prevención para los problemas de aprendizaje y también para poder diseñar un programa de rehabilitación neuropsicológica en el caso del paciente neurológico.